Me da mucho gusto que no se quede así, solamente que lo hayan juzgado en redes sociales aplatándito por este pésimo chiste, de muy mal gusto, pero además lucrando con el dolor de la gente. Ya lo había hecho con la guardería ABC, que en serio me parece muy poco creativo y una línea en donde no debe de pasarse el comediante, el artista. Ahora hizo una broma respecto al feminicidio de Devani Escobar y entonces la familia, los papás de Devani, imagínate, todavía está en juicio, está en litigio este caso. Y anulando su situación, de alguna manera haciéndola sentir que está exagerando, lo que le encanta a la gente, no darle el valor cuando alguien está denunciando mejor, enaltecer porque lo hizo a nivel legal. Claro, entonces los papás dicen que van a proceder en contra de Platanito y que sí, primero que se disculpe y que deje de estar lucrando y bromeando con el dolor ajeno, ¿no? Incluso ella le dijo, no sé si tú tengas hijas, ojalá que no le suceda a alguna de tus hijas. Y claro, o sea, él así, haciendo muy bromitas, vivimos en un país en donde hay lamentablemente muchísimos feminicidios y no es un tema que deba prestarse en ningún momento para bromas, para burlas. No, 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 en ningún momento. Es muy lamentable. Te ves mal, ridículo. Claro. Desapegado a la sociedad, al dolor humano, por Dios. Y lo que podemos hacer nosotros, pues no consumir justamente este tipo de comedia, o sea, pues sí, ahí sí bloquearlo, cancelarlo, porque pues nosotros le damos el pie. Hay gente que todavía le sigue y le da todavía hilo para que siga haciendo este tipo de cosas y se ríe. Vamos a escuchar lo que dicen los papás de Devani, hicieron un video y dicen que van a emprender acciones legales en contra del payaso Platanito. El día de hoy nos enteramos que sube en un video un personaje llamado Platanito, en el cual, este, pues es una persona que se dedica a hacer chistes, a lucrar con el dolor ajeno, como mucha gente lo hace. Sabemos que hay mucha gente que lo hace, pero bueno. Estoy muy enojada con usted, señor payaso. Con madre, estoy enojada. Cuando yo lo escuché, me molesté mucho. Usted está lucrando con este, con esta situación que nos está pasando. Espero y no le pase nada. Si tiene hijos o hijas, no sé si las tenga. Estamos molestos nosotros, estamos en un litigio, en un peritaje, confiando en las autoridades. Y tú no tienes más materiales. Yo no sé si andabas drogado, intoxicado, sin sentidos. Ahí está el video en las redes sociales. Vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder. Y le solicito y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones. Son cosas muy delicadas. Claro, es un llamado a ambos, tanto a Platanito, ahí diciéndole que a ver si le sigue pareciendo chistoso ya recibiendo una demandita. Y también al público que no consume este tipo de comedia de pésimo gusto. Y además que lacera y lastima a nuestras mujeres, a las familias que han vivido una situación así. Qué vergüenza, señor. Qué pena. El plátano. El plátano. Vas a comer plátano. Diez de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. León, los invitamos como siempre porque esta sección patrocinada por la Hostería del Duomo está justo ahí en Plaza Mayor León. Reserven al cuatro siete siete uno cero dos setenta y cuatro veinticinco. Es delicioso. Si no han ido, visítenlos. Un concepto de Grupo Pasta es una experiencia italiana. Desde carne, pasta y pizza. Y aquí en Querétaro, por supuesto, también estamos bien apapachados con la Hostería del Duomo. Cien por ciento italiano. Un lugar que nos encanta porque la ambientación juega un muy importante papel. Y disfrutamos de distintos platillos que ofrecen en la carta. Su alta cocina enfocada en el área mediterránea que lleva a nuestra mesa. Cortes, pescados, mariscos y por supuesto pastas con el sello de la casa. Diez con cincuenta y cinco. Vámonos con música y regresamos. Doctora, ¿qué tengo? Usted desde el vientre materno traía el gordón umbilical congénito, lo que le provocó una gordometría crónica. ¿Y cuál sería el tratamiento? Gordolobo en ayunas. La gorda gorda. Fue presentada por Grupo Pasta. El placer de recorrer los rincones de Italia.